En un haz de generaciones, aunaron voluntades los granmenses con motivo del desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. En la Plaza de la Patria de Bayamo, otra vez se izaron las banderas por la dignidad, unidad y soberanía. Inspirados en las tradiciones de lucha, autoridades políticas y gubernamentales, el pueblo, reafirmaron a la patria, manos y corazón. Son muchas las razones por las que definamos hoy, para demostrar que seguimos unidos, para demostrar que somos una potencia. Pienso que hemos demostrado la consolidación del sistema socialista. Yo creo que ha sido un desfile lleno de colorido, de entusiasmo, de júbilo, de participación de todo un pueblo, en primer lugar, comprometido con la obra de la revolución que estamos construyendo. Yo creo que ha sido una demostración de firmeza, de compromiso. Hacer desde cada puesto de trabajo es compromiso para defender las banderas de la revolución. Ese principio que se ha estado planteando de resistir creando, esa es una de las cosas que nosotros en la empresa Medilic estamos aplicando. Estamos buscando encadenarnos, hemos mantenido nuestra fuerza de trabajo estable, el salario de nuestra gente, la gente siempre aplicando la ciencia, buscando soluciones. Como sector no estatal, pero siempre apoyando al pueblo de Bayamo, siempre apoyando al gobierno, al sindicato. Una felicitación al pueblo Bayamés, una felicitación a todo el pueblo granmense por los resultados obtenidos y además por los compromisos que nos deja también este desfile, de seguir en un año de muchas limitaciones, produciendo para nuestro pueblo. Este desfile, con cambios en el calendario, validó que para los granmenses todos los días están comprometidos con la patria y la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.